Bueno, pues buenas tardes, hoy les voy a hacer una rica agua de zanahoria con naranja, vamos a empezar. Bueno, los ingredientes que vamos a utilizar para nuestra rica agua de naranja con zanahoria es, tres zanahorias grandes, yo ya les quite las puntitas y les voy a quitar la cascarita, las voy a pelonar. Aquí tengo tres naranjas que también voy a pelonar, el jugo de un limón también lo voy a pelonar, todo, todo, todo esto, le vamos a quitar la cascara. Y tengo media tacita de azúcar, azúcar, el dulce va a ser del de su preferencia, si la quieren muy dulce o la quieren muy ácida, pues ya depende de ustedes. Y aquí tengo yo dos litros y medio de agua, que vamos a hacer nuestra jarra de cuatro litros y le vamos a poner hielo. Bien, lo que vamos a hacer, ahorita vamos a empezar a quitarle la cáscara a nuestras zanahorias. Bueno, y miren, vamos a hacer esto, vamos a cortarle aquí la puntita de la naranja para irnos ayudando y quitarle toda la cáscara y todo lo blanco para que no vaya a salir amargo. Vamos a hacer nuestra agua, miren, así le vamos a hacer con todas las naranjas hasta terminar, igual con el limón. Y bueno, pues miren, yo ya tengo aquí todo picadito, yo piqué la zanahoria así chiquita para ayudarle a nuestra licuadora. El limón también, vean, le quité la cáscara y ya le quité las semillas tanto a la naranja como al limón. Y ahora sí vamos a empezar a licuar todo. Vamos a agregarle aquí tantita agua, le vamos a poner el azúcar y lo vamos a moler poquito para ayudar a disolver y vamos a licuar junto la zanahoria, la naranja y el limón. Pero primero, molemos el azúcar con el agua. Ya que licuamos el azúcar con el agua, ahora sí vamos a agregar la zanahoria, la naranja y el limón. Le lo trozamos así y le quitamos las semillas para que no nos vaya a amargar. De todas maneras, la voy a colar, ya es a gusto de ustedes, si ustedes la quieren dejar así con los gabacitos, yo la voy a colar. Entonces ahora sí le voy a poner poquita más agua para ayudar a licuar y la vamos a licuar muy bien. Bueno, pues ya terminamos de licuar la zanahoria, el limón y la naranja y yo a la jarra le agregué hielo y le puse unas rodajitas de naranja y dos de limón, nada más para que se mire bonita. Ya la decoración es a su gusto. Y vamos a colar lo que acabamos de licuar. Lo vamos a colar muy bien, ya como les digo, esto es opcional. Si ustedes quieren dejarle todo esto, pues se lo pueden dejar. Yo le voy a agregar toda la licuadora y le voy a agregar más agua. Hasta terminarme los dos litros de agua aquí. Y en total ahorita les digo cuánta agua me llevé. Vamos a seguir. Y ahorita la vamos a rectificar de sabor para ver si quedó muy dulce o si le hace falta más azúcar. Entonces me quedo aquí terminando de colar todo esto y les muestro. Miren nada más qué ricura de agua de naranja refrescante y cargada de vitamina C. Yo con el azúcar que le eché es más que suficiente, quedó muy bien de sabor. Ya saben el dulce es al gusto. Y en total me llevé los tres litros y medio de agua, más el juguito que soltó la zanahoria y la naranja. Y ahora sí, vamos a servir para probar. Y bueno, pues miren, así quedó nuestra rica agua de naranja con zanahoria. Vamos a probarla. Mmm, quedó riquísima. Refrescante. Y lo más importante que está llena de vitamina C. Así que ya saben si les gustó esta rica receta de agua fresca de naranja con zanahoria. Ayúdenme a compartir la página, compartir los videos. Y suscribiéndose a mi canal de Cocinando con Antonia Lozoya en YouTube. Mañana les subo otra receta y Dios me los bendiga. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!